La Navidad, el pueblo llegó, la Navidad, saliendo paz y alegría, saliendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría, Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarte! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarte! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece el caño. No cambies a Jesucristo por fiestas de fin de años. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad.